que se está desde el día de hoy en Colombia por si le hiciera falta algo a Sudamérica, caramba. Chile está convulso, Ecuador está convulso tratando de reparar lo que acaba de suceder hace unas semanas en Ecuador, que se dieron con todo. Ni qué decir de lo que está pasando en Bolivia, con una crisis política, social, económica y ahora de seguridad producto de la confrontación que hay entre grupos antagonistas. Brasil, que tiene ahí sus vaivenes con Bolsonaro y con Lula, que acaba de salir de la cárcel. Argentina, que acaba de cambiar presidente también. Venezuela, pues qué decir de Venezuela, también muy complicadas las cosas allá. Bueno, a todo este escenario se acaba de sumar hoy Colombia. Colombia vive hoy lo que probablemente es la mayor protesta social en muchos años. Han salido a las calles representantes, ciudadanos, sindicatos, estudiantes, grupos indígenas y se vive en Colombia una huelga nacional contra las impopulares medidas impulsadas por el presidente de ese país, Iván Duque. En las últimas semanas inversionistas se han visto muy afectados por los grandes disturbios, ya les decía a ustedes, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, por todos los intereses energéticos, sobre todo, que hay en la zona y ahora Colombia. Hay preocupación en el mundo y aquí lo hemos venido abordando de una manera insistente. Hay preocupación en el mundo. No nos puede parecer lejano, por más lejano que esté a kilómetros territorialmente hablando, geográficamente hablando, lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en Centroamérica y por qué la insistencia, aquí podríamos tener una explicación de por qué la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en México de contener, por lo menos discursivamente, y decir en México, si se fijan como el presidente dice permanentemente, va la transformación en paz, en paz, en paz, democráticamente y en paz. ¿Por qué? Porque los vecinos en el sur están verdaderamente convulsos. Hay un clima complejo, difícil, un clima preocupante, diríamos, de lo que está pasando en toda Latinoamérica. Y México, dentro de todo, dentro de todo, está, digamos, enfrentando un innegable e inocultable problema de seguridad pública. Eso también creo que lo hemos abordado. Este programa hoy ha arrancado por ahí. Pero por lo menos en materia de convivencia social y política, es decir, el pueblo con el gobierno, pues hay una situación, no diríamos solamente de calma, sino de amplia simpatía, ¿no? Porque se puede estar de acuerdo o no con las decisiones que toma el gobierno y los postulados y las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también se debe reconocer y decir que es un presidente que goza todavía, todavía, de un amplísimo espectro y marco de apoyo social. Es un presidente en el que todavía una buena parte del país que opina sobre el tema, cree en el presidente y confía en el presidente. A pesar, insisto, de todos los pesares, ¿eh? En fin. Bueno, pues ahí se los dejo para el análisis. Y claro, si ustedes lo quieren comentar ahora mismo en las redes sociales, los leo y los escucho con atención. ¡Gracias! 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 Gracias.